El productor que ganó Sudeli no fue Stephanie. Ah, estaba confundido. O sea, perdió Stephanie. Perdió Stephanie. Y ganó Sudeli. Sí, la perdedora es Stephanie. Ah, ok, ok. Es que no lo había entendido. La que hizo perder el dinero a los participantes allá fue Stephanie. Ah. La casi ganadora. Ah, ok, ok. Así que la que ganó fue Sudeli. Ah, muy bien Sudeli, sé por hacer ayudar a que todos ganen. Ahí está. O sea, la ganadora fue Sudeli. Exacto. ¿Y la perdedora? Stephanie. Ah, Stephanie. Muy bien, ok. Miren, mis amigos, esto que estamos haciéndolo, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. La gente que se está reinventando en Puerto Rico, que perdieron su trabajo, cerraron su negocio. Estamos dando la oportunidad aquí y esto está bien, bien, bien interesante. Nació la Pastries. Un matrimonio joven que trabajaba en la industria hotelera. Ambos perdieron su trabajo debido al COVID. Esto no lo frenó, así que deciden reinventarse y llevar esta deliciosa variedad de dulces a todas aquellas personas que gusten probarlo. Lo puede conseguir en Facebook. ¿Cómo nació la Pastries? Mira, ahí está. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ahí va. Ahí va. Alex, es la primera vez que no me decido. El productor pica más que un agua viva. Ah, ah. El productor pica más que una chaqueta hecha de saco. Ahí va, ahí va. Ajá. Ay, si mira quién vino por ahí. La casa casi ganadora también. Vamos a una pausa. Vengo ya, este Puerto Rico gana. En gol rápido. Pa'lante y pa' atrás. Así es que se goza. Pa'lante y pa' atrás. Un pa' atrás.